El precio del aguacate en el país comenzará a estabilizarse en agosto, consideró el presidente de AMSDA y secretario de Desarrollo Rural en Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez. El precio alto del aguacate en todo el país continuará hasta agosto, mes en que se estabilizará su mercado interno, el cual actualmente mantiene carestía por la baja producción de esta época del año, explicó. Padilla Gutiérrez expuso que en Jalisco el precio del aguacate ha llegado a rebasar los 70 pesos por kilo, aunque reconoció que en otras entidades la cotización supera los 90 pesos por kilogramo.